La empresa pública tiene otro objetivo, es el servicio público, no hay monopolio allí. Están las 28 leyes que vamos a dictar hoy, que voy a firmar hoy, 28 leyes. Y evitar que los monopolios establezcan posiciones de dominio sobre sectores productivos, sectores comerciales, pero sobre todo posiciones de dominio y saqueo sobre los ciudadanos y las ciudadanas. Firmada la nueva ley antimonopolio, ¡cúmplase! Firmada la nueva ley antimonopolio, ¡cúmplase!